Hola fantasmitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, híjole, tenemos un tema que se ha hecho viral, pero súper viral en Facebook y en Twitter y en otras redes sociales, pero mucho, mucho más en Facebook. Pero casualmente yo de este tema ya había hablado hace un mes, de hecho subí este video que van a estar viendo en pantalla el 20 más o menos de noviembre. Yo hablé sobre esta chica, sobre su caso y demás, pero bueno, no sé por qué hasta ahorita como tipo explotó en redes sociales. Y en ese video hablé del tema, pero como que en general no describí como tal cual tantísimo detalle como lo hay hasta el día de hoy. Y pues en este video se podría decir que es la parte 2 y la actualización sobre este caso. Y si ustedes son nuevos a mi canal, porque debo de decirles que a partir de que este caso se ha hecho viral en TikTok, pues se han llegado muchas personas nuevas a mi canal gracias a ese video. Y pues primero que nada les quiero agradecer por estar aquí. Y en segunda recuerden suscribirse porque yo de este tipo de casos de TikTok tengo muchos casos, de hecho creo que con este son 5. Así que pues constantemente estoy haciendo este tipo de videos para que pues se queden en este canal, sean parte de la comunidad y pues cada que yo suba videos nuevos, pues les notifique YouTube. Y pues bueno, entonces sigamos con este video, con la Marina Joyce de TikTok y vamos a ver qué es tanto misterio que involucra esta cuenta, esta chica y demás. Recuerden que si no saben absolutamente nada de esta chica o les da flojera ver todos los hilos en Facebook, Twitter y los demás, te voy a dejar aquí arriba en una pestañita la primera parte que es el video que les digo que subí hace un mes más o menos. Y mis redes sociales van a estar apareciendo aquí abajo para que también vayan a seguirme por allá, los espero. Y ahora sí, pues sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar con este video. Ok, no voy a entrar tanto en detalle porque les digo la primera parte ya la tengo y yo creo que ustedes ya tienen una base de lo que es este tema. Básicamente es una chica que tiene una cuenta en TikTok y sube videos o TikToks, pues bastante extraños. Básicamente todos tienen como la misma temática, tal cual dice su nombre, sitting and smiling, sentada y sonriendo. Yo creo que tomó de inspiración una cuenta que hay en YouTube que hace exactamente lo mismo, no importa qué pasa a su alrededor, siempre, siempre está sentado y está sonriendo. Y de hecho hay así algunos videos que hasta se meten a robar y demás y no hace absolutamente nada, pues básicamente este es el caso de la chica Alia Patterson que está en TikTok. Pero como sabemos tanto, bueno, vamos a entrar en detalle. Ok, cabe aclarar que todo este tema, todo, 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 ella no ha salido a desmentir ni a confirmar absolutamente nada. Uno mismo, bueno, el público que la ve, se ha ido creando este tipo de teorías conforme cositas que uno va viendo. Y si tú no eres observador así como yo, la verdad es que cuesta trabajo, pero hay gente muy, muy observadora. Y es aquí cuando ustedes me ayudan a esto. Hubo un video donde se nota que ella está con la puerta entreabierta, así tal cual como esta que tengo. Ella está grabando su TikTok y se ve una mano que la cierra, así como que la, pues sí, la cierra con fuerza. Ese es como que uno de los primeros señales que nosotros vemos como de que ella no está bien ahí. Aunque sinceramente debo decirles que yo opino que realmente no la está pasando mal, vamos a ponerlo así. En uno de sus TikToks, ella no cambia mucho de panorama, pero en este había algo diferente a los demás que no había estado en otros. Y es que había un nombre en una puerta y en este nombre se ponía el nombre Alía. Y pues la gente le preguntó, oye, tu nombre es Alía. Y ella confirmó mediante los comentarios de su TikTok que sí, que sí se llamaba Alía. Porque sí, de repente sí contesta comentarios. Después de ahí la gente empezó a notar diferentes cosas, por ejemplo, como que en unos TikToks se veía que había estado llorando. En otros se veía pues normal, pero de repente sus ojos cambiaban. O puede ser que fuera maquillaje o que en realidad sí estuvo llorando. Para este entonces ya había muchas teorías alrededor y la gente le empezó a comentar así de que, oye, estás secuestrada, oye, estás bien, oye, alguien te tiene haciendo esto pues sin que tú quieras, etc. Y, o sea, ella no contestaba, pero por ejemplo, alguna persona le ponía, si necesitas ayuda, en el siguiente TikTok vístete de blanco. Y casualmente ella aparecía de blanco. En alguno también le dijeron, si necesitas ayuda o algo parecido, busca, o vístete de rojo o maquillate de rojo. Y ella apareció en dos ocasiones vestida de rojo. Y supuestamente en algunos videos se notaba como se le caía una lágrima. Ahora, hubo un video que yo les puse, de hecho, en el pasado, en uno que no sale sonriendo. Y es que en un TikTok anterior le habían puesto, oye, si necesitas ayuda o te tienes secuestrada, utiliza sombras naranjas. Ella se le puso unas sombras muy, muy naranjas y casualmente en ese video no apareció sonriendo. Simplemente estaba ella sentada viendo, ya saben, como que no ve directamente hacia la cámara, ve así como que de perfil y no sonrió. Entonces la gente pues alimentó más esas teorías de que ella sí necesitaba ayuda. Ahora, ya que la gente sabía que ella se llamaba Alía, empezaron a buscar y dieron con que se apellidaba Patterson, Alía Patterson. Pero si ustedes van a Google o a cualquier buscador y ponen Alía Patterson, no tiene nada que ver la foto de la chica que sale con la de los TikTok. Que sí, puede haber mucha gente que se llame igual, pero aquí lo curioso es que la única Alía Patterson que sale en los buscadores de internet es una persona que ha desaparecido, que desapareció desde octubre, exactamente 10 de octubre de este año. Y un día después aparece el primer video de TikTok de Sitting and Smiling de Alía Patterson. ¿Coincidencia? O sea, es decir que un día desaparece, al día siguiente empiezan los videos extraños de TikTok. ¿Mucha coincidencia o caso armado? Perdón por el cambio, tuve que cambiar de cámara porque se quedó sin pila y quiero grabar, editar y subir este video justo este mismo día. Obviamente hubo otros detalles al estilo Marina Joyce, por ejemplo, de que en su cama se notaba una cuerda, por lo cual la gente empezó a pensar que ella estaba amarrada, que no la dejaban salir de su cuarto, y aparecían botellas extrañas, así como de procedencia dudosa, y la gente decía, ¿será cloroformo? ¿Será que con eso la mantienen drogada? ¿Será que por eso no habla nada en sus TikTok? Y en uno de sus TikTok, han de cuenta que yo hago este video, y por aquí, por algún lado donde está oscuro, pongo un número, para que a simple vista no se vea, pero la gente que es súper observadora, alcanzó a ver tal número, le subió el brillo, lo que ustedes quieran, y buscaba, era una coordenada. Esa coordenada te llevaba directo hacia un bosque, así como que no a una casa, ni a una dirección, sino a un bosque. Entonces, lo que nos da a pensar es que ahí está, más o menos por ese bosque, es ahí que la tienen secuestrada, ¿qué será lo que pasa? También en otro TikTok ponía un número, háganme cuenta, de un segundo, así, tum, tum, aquí arribita, y ese número era 130, 139, y si tú buscas eso en Siri, es que te marca directo hacia emergencias. Entonces, pues está pidiendo ayuda, ¿acaso sin que uno, o sea, sin que ella lo diga tal cual, en esos flashazos así? Otro detalle que cabe mencionar, es que ella mantiene en privado, ¿cómo les puedo decir? Ella mantiene en privado a los TikTok, que ella da like, solo, solo por las noches, y la teoría dice que tal vez sí la tienen restringida o le quitan el celular por la noche o algo así, para que ella no mande mensajes de auxilio o de ayuda o lo que ustedes quieran, y por eso está restringida su cuenta por las noches, solamente por las noches. En el día todo funciona súper bien, pero por las noches eso es lo que pasa. Y bueno, creo que por último, lo que hay hasta ahorita, si hay alguna cosa, después de que yo grabe este video, se los voy a meter con texto y edición, obviamente, pero es que ella tenía una cuenta de Instagram, si tú te ibas a ese Instagram, ahorita ya hasta la cuenta está eliminada, pero ahí subió una historia donde decía estoy a punto de escapar, cuando todo esto explotó, cuando todo se puso así súper súper viral, ella bajó todo, bajó la historia, bajó el Instagram y todo. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Les voy a poner todo todo a continuación para que ustedes lo vean por sus propios ojos. No hayДа. No hay duda, Y recuerden ver la primera parte para que tengan una tipo introducción sobre todo esto. Así que esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, que haya despejado un poco sus dudas. Si se me olvidó algo, díganme en los comentarios y les digo, si aparecen cosas diferentes, pues yo se las estaré poniendo en edición. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden que si les gustó regalarme un like y suscribirse antes de que se vayan. Los quiero mucho, les mando besos. Bye.